En cualquier sitio, ¿no? Es una boda, es un poco genérico, ¿verdad? Yo creo que sí. Pues ese era el suplemento que hemos traído hoy, las bodas en Alcazar, y ahora vamos con las situaciones incómodas. Tremendas también. ¡Situación incómoda! Pues eso, estaba aquí con el guión que me habéis pillado. Vamos con las situaciones incómodas, que son esos momentos desagradables que os representamos en forma de esquez cada semana. Esta semana vamos con una situación incómoda que se da mucho ahora, en la época en la que estamos, en el verano, y sobre todo a la gente más de niños, a los niños, que esa es la situación, Carlos, Jaime, creo que me entenderéis, cuando estamos en una piscina o en una playa deseando bañar, pero te des atrapado cuando vas a ir al agua por brazos de madres, abuelas y tías que te untan como si fueras una tosada. Vamos a verlo. ¡Ay, qué tanta crema! ¡Ay, qué tanta crema! ¡Pablo, que sí! ¡Qué no! ¡Qué no, que sos de maricona! ¡Qué va! ¡Qué sí, que mis amigos necesitan tanta crema! ¡Hola, Pablo! ¿Te vienes conmigo a la piscina? ¡No, no, 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 piscina! ¡Venga, vente conmigo! ¡Qué que sos de tanta crema! ¡Somos los frutis! ¡Somos los frutis! ¡Amables! ¡El momento improvisado! Bueno, entramos ahora en la sección más lamentable de nuestro programa, que es este momento improvisado, en el que Carlos y yo hacemos el ridículo sin ningún tipo de escrúpulos para afrontar el reto que nos propone Jaime Fernández. Un reto que cada semana varía, una semana doblan un vídeo, otra semana se disfrazan para escenificar una situación y esta semana toca a los segundos. Si la anterior situación era incómoda, esta lo va a ser más. Después de hoy, creo que no van a elegir la palabra y lo mejor, creo que no van a querer volver a repetir la sección. Bueno, vamos a ver, fiestas de todos los pueblos, así están siendo ahora mismo, y hay una tradición, no en Alcazar, pero sí en los pueblos de alrededor, que es la reina de las fiestas y las damas. ¿No? Algún día os tenéis que disfrazar de mujeres. Aquí está la banda, el papel lo podéis escribir dentro de dos. En la vida real no merece la pena. Vamos a ver. Uno va a ser la reina de las fiestas, que se va a poner la banda, por favor. Gracias a la manualidad de Ester Ibáñez, que acaba de hacer. Con papel del váter. Efectivamente. ¿Mis lo caza? No, yo no. ¿Quién va? No, cualquiera de los dos. Si es que no me ha tocado. Los dos vais a ser mujeres, o sea, la pelirroja va a ser la reina de las fiestas, por favor. Madre mía. Sí, sí. ¿Cómo voy a un par de todos? La semana pasada me tiraba pedos, esta semana van a haber aquí dos amigos. Esto es lo de la fiesta hawaiana, que hicimos el otro día. El otro día hace tres años. Saludo para la rachadilla. Y bien, ¿qué ocurre? Que hay un conflicto, ¿no? Porque, claro, aquí tenemos una señorita, que va a ser la reina de las fiestas, pero aquí tenemos otra, pues que tiene mucha envidia y va a iniciar una discusión con la reina porque tiene envidia, está cerosa de que su compañera haya sido la reina de las fiestas. Por tanto, va a iniciar una discusión. ¿Para? ¿Para que haga un complemento más? Parece un heavy más que una niña. Vamos a ver. Hola, soy Vicky el vikingo. Pero bueno, la cuestión es... Hola, soy William Wallace, sin canas. La cuestión es... Hay una discusión entre dos señoritas. Hay barrocazas. Hay barrocazas. Porque tú quieres ser la reina y la reina es ella. Tú puedes estar empezando dando las gracias. Gracias al pueblo. Espero que mis profesores no vean esto. Pues empezamos como siempre, si te parece. Sí. Pongo esto. ¿Qué te queda aquí más? Y me va. Venga, vamos. Se me va, Jaime. Venga, afuera, ya. Venga, bueno, queráis. La reina de las fiestas, la más hermosa. A ver qué te crees, ¿eh? ¿Qué pasa? Soy la reina de la fiesta. Él es la reina porque... Me has nombrado a la dama porque no sabes que mi padre es el que más maneja. Eso digo yo. Y me han dado... Pero soy reina, soy reina. Eso digo yo, que tienes más enchufe que nada. Yo enchufe, anda tonta con ese pelo que tiene acardonado, que está ahí. Pero por lo menos no me lo tinto, que da asco verte. No, que es natural, es rojo de Orlando, de toda la vida. Sí, pues nada, yo soy la reina del arco porque fíjate qué pelo, padezco un heavy, pero da asco verte. Y es la hermana mayor de pipi calzas largas. Oye, corta esto ya. Sí, por favor. Bueno, vamos con los chistes y gente chistosa. A ver si pasamos este mal. Por favor. Ya. Gente chistosa. No nos ha de sufrir. Bueno, pues sí. No, yo no. La verdad es que la coyuntura... Chistosa. Bueno, pues estamos en el concurso de chistes, esperando que lo que hayan visto antes no le hayan hecho apagar el ordenador o apagar la televisión, según donde nos vean, porque ahora vamos a estar con unos chistes que nos envían nuestros usuarios a través del Facebook Google 20 y en el que repartimos, como han visto, por gentileza de Copigama, una camiseta, Carlos, que es el premio que repartimos siempre. Así es, esta camiseta con cualquier tipo de talla que pueden recoger en Copigama. Ya lo saben, salimos a la calle, contamos un chiste, una persona dicharachera, como la que van a ver a continuación, y el ganador de ese chiste se lleva esta fabulosa camiseta que ahora que se acercan las ferias y fiestas viene muy bien. para impregnarla de vino. Una camiseta que existe, o sea, que no es una fantasía. Para que veáis que existe, nos han enviado una foto, uno de los ganadores, fíjate, ahí tenemos a Antonio Garrido, que le sienta muy bien esa camiseta, es el ganador de nuestro programa número 3, él envió un chiste, se lo contamos a una persona a la calle, se rió mucho con ese chiste, y en consecuencia se llevó esa estupenda camiseta, Carlos, de los Vigilantes de la Mancha. Que la vuelva a enseñar, por si no la hubiesen visto de nuevo, lo de siempre, talla media, las, extra las, una camiseta preciosa, 20 Facebook, los Vigilantes de la Mancha, para conseguir una como esta. Sí, nos lo enviáis a través de gente chistosa, y ahí recapitulamos todos los chistes que tenemos. Esta semana hemos seleccionado tres, como siempre, vamos a verlos. Chiste de Carlos Seidero. ¿Cómo estornudan los tomates? ¡Qué pchú! Vale, vale, sí, el chiste, no está mal. Chiste de Paula Peleña. ¿Este es un negro? Que va al cielo. Y le dice a San Pedro, perdona, es que me he muerto. A lo que San Pedro contesta, dígame su nombre, por favor. Me llamo Leonardo DiCaprio. Contesta el negro. Entonces San Pedro llama a su jefe y le pregunta, oye, jefe, el Titanic se hundió o se quemó? Tampoco está mal, tampoco está mal el chiste. Chiste de Jesús García. Papá, papá, estoy harto de comer pan duro. ¿Cuándo vamos a comer pan de hoy? Mañana. Vale, hombre, para el club de chistes también. Pero bueno. Esta semana, ya saben que el concurso consiste en que contamos tres chistes y nosotros vemos un poco por las risas cuál es el que más ha reído, pero es que yo no veo que se haya reído con ninguno más. Es que es sequito este chico, ¿no? Sí, sí, ¿quién será este? ¿Quién es este chaval? No sé ni idea. ¿De aquí del pueblo? Nunca lo he visto, la verdad. Bueno, sale poco. Vamos a ver las tres risas así en Fotofinix para ver con cuál se ha reído más. Vale, vale, sí, el chiste. No está mal. Tampoco está mal, tampoco está mal el chiste. Vale, hombre. Para el club de chistes también, pero bueno. Se atisba, se atisba un... algo de carcajada en el tercero, creo yo, ¿no? Sí. Yo he visto calcado el segundo y el tercero, a la misma... Yo he visto ahí... Votaciones, yo he votado por el segundo. Yo el tercero. Desempatas tú, Ponte. Moneda al aire. Venga, ya no hay tiempo. Venga, venga. Moneda al aire, venga, moneda al aire. No estamos jugando desde el tiempo. Venga, el primero o el segundo. No, no, el segundo o el tercero. El segundo o el tercero. Claro, el primero, lo siento mucho por quien sea el primero. ¿Cuál es la cara? Carlos, 6 de 2. Los euros no sé cuál es la cara. Venga, vamos, rápido. El euro. Vale, cara el segundo y cruce el tercero. Venga. Me chipa. ¿Esto qué es? Cara o cruce. Venga, cara, cara. ¿Quién ha ganado? El tercero. El tercero. Jesús García. Jesús García, ¿pones el chiste de cuál era? El de... ¿Cuándo vamos a comer hoy pan? No. Felicidades. Jesús García, enhorabuena has ganado una camiseta de los Vigilantes de la Mancha. Estaremos en contacto contigo a través de Twenty o Facebook para decirte cuándo puedes ir a recoger la Copigama, la tienda en el número 8 de la calle San Francisco que nos facilita estas camisetas. Y ahora sí, sin un pan ni nada, vamos a pasar directamente, Jaime, a nuestra serie, a Books, la serie sobre estudiantes en la biblioteca que llega a su sexto capítulo. Una serie que sigue encandilando a la crítica especializada y que llega a su sexto capítulo donde continúan los problemas de unos jóvenes que estudian en la biblioteca pero que más que a estudiar se dedican al ligoteo. Vamos a ver el sexto capítulo de Books. ¿Qué es la presencia de Raquel en la biblioteca? Últimamente me cuesta concentrarme en más de lo normal para estudiar. El motivo, la presencia de Raquel en la biblioteca. Es vernativa, es rencorosa, es asquerosa, es... Es preciosa. ¿Qué? Estoy enamorado de Raquel. De verdad te pido que abrás bien tus oídos y escuches esto que te digo. Te has cagado, si te has manchado y todo. Te has manchado.